Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera jugador, modo carrera futbolista, como queráis llamarlo, como prefiráis. Estamos con Ronaldo Jr., tercer episodio chicos, ha pasado bastante tiempo desde que subimos el primero y el segundo episodio. Pero señores, simplemente es porque no he tenido tiempo entre el trabajo y otras tareas que hacer, bueno, no he tenido prácticamente casi ni tiempo para grabaros el modo carrera manager con el Leganés, incluso tampoco para jugar en directo. Recuerdo señores que me podéis ver en directo en los streamings en kick.com barra sauco oficial, ahí estoy en directo, también hago directos en Twitch simultáneamente, así que la plataforma que queráis, que prefiráis. Bueno, estamos en el tercer episodio señores, la verdad es que ha pasado bastante tiempo y no me acuerdo de lo que fue sucediendo en vídeos anteriores, pero lo que sí sabemos señores es, tenemos 80 de media, de momento estamos en el 11 inicial, ya sabéis, estamos en el Valladolid y vamos décimos segundos en clasificación chicos. De momento somos titulares, ahí estáis viendo, tenemos 9 puntitos, hemos jugado 8 partidos y sí es cierto que comenzamos bastante bien lo que fue la pretemporada y la temporada, pero hemos ido bajando un poquito el nivel de juego. Bueno, tenemos aquí señores, fiesta de Halloween del equipo, que metemos chavales, pasamos el Halloween en el gimnasio, hacemos una fiesta benéfica, un colegio cerca del estadio está recodando fondos mediante una fiesta de Halloween, acude para entregar premios a quien mejor se disfrace. Venga, vamos a, vamos a hacer la fiesta benéfica chicos, no me deja seleccionarlo, está bugueado, o sea, mantén pulsado para seleccionar y no hace nada, a ver si me deja ahora. Está bugueado chicos, no me deja seleccionar nada. Bien, muy bien, muy bien, muy bien, FC, muy bien EA, lo tenemos bugueado chicos. Bueno, tenemos una sesión de fotos patrocinada, esto sí que nos deja hacerlo. Ahí está, puntos de rebelde 30, fondos 50.000 pavos, puntos de currante 10. Eh, no sé por qué la fiesta de Halloween no me deja chicos, está, está bugue, está bugue, bueno, no pasa nada chavales. A ver, dos nuevos mensajes de la gente, eh, última conexión hoy, ¿quieres que hablemos sobre clubes en ascenso? Tengo en mente un par en los que no me cabe duda que te valorarán mucho. Hablamos, a ver, vamos a mirar las recomendaciones chicos. Eh, el Alavés, el Betis, el Español y el Athletic. Vale, de momento, ninguno, no me interesa ninguno. ¿Qué tienes plato para Halloween? ¿El club va a hacer algo especial? Vale, bueno, lo de Halloween directamente no puedo hacer nada porque lo tenemos bugueado chicos, no me deja seleccionar ninguno. A lo mejor es porque ya ha pasado Halloween, puede ser, bueno. Nueva adquisición disponible chicos, tenemos contratar un asistente, contratar un profesor de idiomas o contratar un entrenador personal. Vamos a contratar chicos, sale entrenador personal, vale 44.000 pavos, tenemos 155.000 en cartera, no lo veis porque está la webcam chicos, pero justo debajo de mí pone 155.000. Así que vamos a contratar un entrenador personal chicos, ahí estamos, nos suben los puntos de currante, la mejora del entrenamiento un 5% y la fuerza un 1%. Bueno chicos, pues vamos allá, vamos a jugar el partido contra el Rayo Vallecano, quedan 3 días, saldremos titulares, no saldremos titulares, no lo sabemos chicos, vamos allá. Ahí está, tenemos entrenamiento, ya sabéis que los entrenamientos chicos se pueden simular, cargamos la sesión anterior y simulamos los ejercicios. Perfecto, simulados y ahora sí que sí, vamos a ver porque tenemos correo electrónico del entrenador. Comunicamos a todos los integrantes del club que los siguientes jugadores han sido convocados para compromisos internacionales. Vale, de momento solo hay un jugador que va con compromisos internacionales, nosotros de momento nada. Y hay día de partido, salimos de titulares chicos, ahí está, Ronaldo Jr. con 80 de media, pues al lío Mari Carmen. Ya sabéis señores, más o menos lo mismo que... A ver. Vale. Vale chicos, que es que con el audio es imposible hablar. Tenemos objetivo chicos de al menos alcanzar 8 y medio de valoración, tenemos que ganar o empatar el partido, vale, y completa dos pases en el campo del rival. La verdad es que los objetivos son bastante fáciles y lo que os quería comentar chicos. La misma dinámica que los modo carrera manager del Leganés, vale, partidos resumidos, mejores ocasiones y poquito más. En los partidos que sean así más importantes, pues a lo mejor sí que os los dejamos, los dejo enteros, vale, pero vamos a seguir con resumiendo los partidos, vale. Venga, vamos allá chavales. Vamos a presionar ahí un poquito, bien. Y a ver qué tal el Valladolid chavales, primer balón que toca Ronaldo Jr., que buena. Estoy en fuera de juego, estoy en fuera de juego. Es que me tenía que haber dado el balón un poquito antes. Buena, vamos Ronaldo, vamos Ronaldo. ¡Ronaldo! ¿Para dónde Cárdenas? Vale, bien, 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 Ronaldo, bien. Primera ocasión chicos del partido, clara. Bueno, clara, más o menos clara para Ronaldo Jr. Vamos a dar un trabito a la Coca-Cola. Ahí el triangulazo un poquito más fuerte chicos, hubiese sido crema, crema, crema. ¡Ojo! Con el exterior Ronaldo. Bueno, 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 bien he intentado, eh. He intentado ese disparo. Vale. Vámonos. Ahí está Ronaldo. Sigue Ronaldo. Sigue Ronaldo. ¡Qué bien Ronaldo! Pero es que es muy complicado irse. Irse de tantos. Es muy difícil. Uy, es buena, eh. Pocamos atrás. Es buena. Vamos. Uy, dámela un poquito antes. El regate o el tiro chicos. Algo de las dos cosas hay que mejorarle. ¡Ojo! ¡Que se va! ¡Ya se la pega! ¡Ya sé! Minuto 39. Primera ocasión para el Rayo Vallecano. ¡Paro! Muy bien el portero del Valladolid. El disparo un poquito centrado, pero... Bien parado. Eso es. Que bien buscado para Ronaldo. Ronaldo con el pechito. Vale. A dar al líder la ventaja porque creo que había sido falta. Es que la pillo muy solo, eh. ¡Qué bien Ronaldo! Es buena. Balón para Sese. Ahí está Sese. ¡Qué buena con Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! Vale, bien, 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 bien. ¡Ronaldo! ¡Bien intentado! ¡Vamos! Saca de esquina, chicos. ¡Bien intentado a los aficionados! Se ve que quiere tromper la igualdad. ¡Oh! Era muy difícil esa. Era muy difícil esa. Balón para Ronaldo. Ahí va Ronaldo. ¡Ronaldo! ¡Le pega a Ronaldo! ¡Buen tiro! Finaliza la primera parte. ¡0-0! Dos ocasiones. Diríamos tres ocasiones para Ronaldo Jr. En la primera parte. ¡Qué bueno! Tampoco han sido muy claras, ¿no, chicos? Uno de los objetivos lo tenemos completado. Los pases en ataque. Y bueno, no pierdas el partido. Gana un empate. De momento vamos a empate. Si lo ganamos, chicos, potenciamos ese objetivo. Y la valoración del equipo del partido está en 8 y medio. Tenemos 7 con 1. Vamos con la segunda parte. ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Es buena! ¡Vamos, Ronaldo! ¡Es buena! ¡La pega, Ronaldo! ¡Qué bien! ¡Qué paradón de Cárdenas, tío! ¡Bien pegado con la pierna mala, eh, chavales! Muy bien pegado. Vale, bien recuperado. Toma balón para ti, chaval. Balón para Matt. ¡A Matt! ¡Qué bien me había buscado a Matt! ¡Qué bien me había buscado a Matt! ¡Qué bonito era, tío! ¡Qué bonito era Matt! Vale, bien recuperado. ¡Ahí está Ronaldo! ¡Qué bien, Ronaldo! ¡Madre mía! ¡Qué sprint de Ronaldo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡La recuperas! ¡Qué bien! ¡A colocar! ¡Al larguero, Ronaldo! ¡Al larguero, Ronaldo! ¡Al larguero, Ronaldo! ¡Qué bien lo había recuperado! ¡Cómo le pone! ¡Cómo la pega, chavales! ¡A colocar al larguero, Ronaldo! ¡7 con 7 de valoración de Nazario! ¡Madre mía! ¡Minuto 51 de partido! ¡El rayo Vallecano no la regala! ¡Ahí va Ronaldo! ¡Pero no va a llegar ni de coña! ¡O sea, ni de coña, chicos! ¡Llegamos ahí! ¡A ver que la lías, Heine! ¡A ver que la lías! ¡Qué buena, Matt! ¡Qué buena, Ronaldo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Ronaldo! ¡Buah! ¡Qué melón! ¡Qué melón! ¡Pero qué melón, Ronaldo! ¡Pero qué melón! ¡Alma de cantarón! ¡Madre mía! ¡Ronaldo! ¡Qué melocotón! ¡Qué te has dado! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! A ver si podemos recuperar la gente ¡Es buena! ¡Ah, sí, tíos! Me iba solo ya ahí Pero han decidido darla para atrás ¡Vamos, Ronaldo! ¡Madre mía! ¡Cómo se pone la afición, chicos! Vamos a ver si podemos Es que de cabeza, Ronaldo Ni de coña, ¿eh? Es que ni de coña Vale, es buena ¡Buah, buah! Minuto 82, chicos ¡Meseguer! ¡Qué buena! ¡Vamos a Matt! ¡Qué buena! ¡Qué bien buscado! Está reventado, pero ¡Eh, penalti! ¡No hay penalti! ¡No hay penalti, chavales! ¡Hay cambio! Nada, Ronaldo sigue en el campo Chavales, no ha sido penalti Me la ha quitado limpia Vale A ver si podemos recuperarla aquí Rápidamente Chavales Bien recuperado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! Puede ser la última, chicos ¡Vamos, Ronaldo! ¡Sigue, sigue, 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 Ronaldo! ¡Sigue, Ronaldo! ¡El pase! ¡Es buena! ¡Madre mía! ¡La última del partido! ¡Cómo se fue, Ronaldo! ¡Cómo se fue, Ronaldo, chicos! ¡Era la última del partido! 0-0 Hemos jugado los 90 minutos No hemos podido marcar No hemos podido dar ninguna asistencia Pero creo que ha sido un partido bastante completo De Ronaldo Valoración de partido 8-6 Conseguimos el objetivo, chicos Dos de los objetivos los hemos conseguido No hemos conseguido el de ganar el partido Pero, oye, ni tan mal, chavales Ni tan mal Bueno Vamos a mirar Aquí lo vemos, chavales Objetivos Ahí está Bueno, el potenciado no lo hemos conseguido Pero los tres bases, sí Así que, muy bien, chicos En personalidad tenemos el rango 2 En progresión nivel 14 Y, oye Bien Podríamos firmar un nuevo contrato ahora mismo ya Con todos estos equipos Que de momento no vamos a firmar nada, chicos De momento nos quedamos en el Valladolid A ver Objetivo de partido Hostias Un 10, ¿no? Imposible que saquemos un 10 Porcentaje de regates Tres tiros a portería Potenciado 4 Pues sí Ahí el potenciado, chicos Cuatro tiros a portería Bueno, pues Vamos allá Deportivo a la vez Real Valladolid Vamos a ver, señores Hemos subido un puntito de media Tenemos 81 Arranca el partido, señores A ver qué tal Vale, bien buscado Ronaldo Ronaldo Qué bien Le sienta el blanco a Ronaldo, eh? Qué bien le sienta el blanco, chicos Ahí está Ronaldo Se quiere ir Bueno, se le ha ido Se le ha ido bastante No sé qué he intentado hacer ahí Ojito con el Alavés Qué buen pase para Martín Es fuera de juego, eh? Es fuera de juego, chicos Es fuera de juego Se ha visto clarísimo Vamos allá con De Laoz De Laoz Qué buena con Ronaldo Ronaldo, qué buena Mírame No, 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 no Era un poquito antes Era un poquito antes Mírame Ahí está Ronaldo Ahí está Ronaldo Qué bien, qué bien Ronaldo Qué bien Ronaldo Cómo le pega a Ronaldo Por afuera Ronaldo Joder Ronaldo Qué bien lo había hecho Qué bonito Cómo le pega, señores Cómo ha podido Y por dónde se va Por favor Qué sequía goleadora No tenemos esa suerte, chavales Que teníamos en otros partidos Balón para Amat 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 Qué bien con Ronaldo Ronaldo Le pega a Ronaldo Para dónde Bueno Lo está intentando Ronaldo Desde fuera del área Lo intenta Ronaldo, chicos Lo que pasa que Bueno, es difícil marcar desde ahí Pero, oye, le pega bien, eh? Le pega bastante bien Ojo, qué balón Para Gil Senan Gil Senan La pega a Gil Senan Fuera La ha tenido el Deportivo a la vez Cómo le pega Qué efecto coge hacia adentro ese balón Pero Se va por fuera por muy, muy, muy poquito, chicos Ahora juega balón para Girid Y le pega a Girid Y madre mía Ese disparo Cómo iba Ahí tarjeta amarilla Para Tony Martínez No sabemos Qué ha pasado aquí, chicos Pero le han sacado Cartulina amarilla Vamos a ver la repetición Ah, vale Es la lesión Amat Dios Es que se le ha torcido Se le ha torcido todo el tobillo Es buena Es que Es que Es que Nos giramos muy mal, eh? Con los giros que hago Me los pillan todos, chicos Bien controlado Ronaldo Balón para Sánchez Ahí está Sánchez Qué bien buscado para Ronaldo ¡Ronaldo! ¿Para dónde? Bueno No podemos marcar, chicos Nos es dificilísimo marcar, eh? Llegamos La pegamos bien Pero No hay tutía, eh? No hay tutía Para que entren los balones, chicos No hay tutía Vámonos para arriba Te voy a apoyar atrás, eh? Eso es Toma Al medio Es buena, eh, chicos ¡Qué bien pegado! Qué bien pegado Vale, vale, vale Vamos a hacer la presión aquí rápido Una presión fuerte ¡Qué bien, Ronaldo! Vale Es bueno, es bueno, es bueno Vamos, Machís O sea, tenemos a Machís Y ni lo sacan Capitado Ha pitado mano, chicos Ha pitado mano T4 Vamos, chavales ¡Oh, qué pase para Vicente! No, hombre Pero está solísimo Ojo Que encuentra el centro ¡El remate! ¿Qué? ¿Para dónde, Hain? ¿Pero qué? ¿Para dónde, Hain? Parecía que no iba a llegar A nada esa jugada Venga A ver si podemos tener la última A ver, Machís ¡Qué buena! ¡Vamos, Ronaldo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Hasta adentro! ¡Se deja el balón aterrar! ¡Ronaldo! ¡Para adentro! ¡Ahora sí, que 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 sí! ¡Vamos! ¡Se vuelve loco! ¡Se vuelve loco! En el minuto 86 Lo celebras con el entrenador Y todo ¡Qué grande! ¡Ronaldo Junior! ¡Muy buena! ¡Muy buena, chicos! ¿Cómo se ha ido en velocidad? Pero Se dejaba el balón atrás, gente Mirad cómo se dejaba el balón atrás Aquí Se ha dejado el balón atrás Pero bien pegado El portero se la come Eso es Era complicada de parar, también te digo Ahí estamos Sí, era complicada Era complicada, chicos Vamos Después de una sequía de goleadora Creo que llevábamos como cuatro partidos sin marcar gol ¡Vamos, Ronaldo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Buena! ¡Venga, vamos, chavales! ¡Qué bien, Ronaldo! ¡Qué bien, Ronaldo! ¡Qué bien, Ronaldo! ¡Oh! Era difícil, ¿eh? Era difícil, pero A lo mejor le tenemos que Poner un poquito de fuerza, chicos Es cierto que de fuerza En el cuerpo a cuerpo Siempre me ganan Sí, vamos a tener que mejorar la fuerza Muy bien Muy bien ¡Ronaldo! ¡Buen partido! ¡Buen partido, niño! ¡Buen partido! ¡Ahí está! ¡Buena, buena, buena, buena! Vamos a ver los objetivos, chicos Porque creo que hemos completado los objetivos Y vamos a ver cómo vamos en liga Porque esta victoria Vale, objetivos Hemos completado dos objetivos El de valoración Regates completado Y el de tiras a puerta Hemos completado el objetivo base Pero el potenciado no Nos ha faltado, chicos Un tiro a puerta Un tiro a puerta Pero, oye Ni tan mal, chavales Vamos a hacer una actividad, gente Vamos a contratar un podólogo Por 50.000 pavos Ahí, ahí Para que nos ajuste un poquito Un poquito los pies, chicos Y vamos a hacer una inversión Que tengo dinero, chicos Vamos a invertir En una app telefónica Ahí está Invertimos en una app telefónica Y La personalidad La tenemos A ver cómo tenemos la personalidad, chicos Vale Rango 2 50% rebelde 35% currante 15% altruista Bueno Ni tan mal, chicos Ni tan mal Vale Pues 81 de media Está bastante bien Vamos a continuar, gente Y vamos a ver Cómo vamos en liga A ver Ahí está Valladolid Villarreal El próximo partido Pues vamos Un décimo O sea que vamos Vamos bien, chicos 13 puntitos Y me gustaría Me gustaría A ver ¿Dónde se puede ver Los máximos goleadores, chicos? Porque antes sí que se podía ver Vale Aquí no En mi pro Actividades Mi agente Mi carrera A ver No, esto no es Esto no es Esto son partidos jugados Tres ganados Cuatro empatados Tres perdidos Ocho goles Una asistencia Pero esto no es Esto no es Esto es global Los máximos goleadores De la liga Quiero ver Esto Estadísticas de futbolistas Estamos Somos los máximos goleadores Chicos Empatados con Ansu Fati Esto es lo que yo quería ver Y en asistencias En asistencias No tenemos asistencias O sea Directamente es que No tenemos Pero somos los máximos goleadores Chicos Ojito con la bota de oro Ojito con la bota de oro Pues nada Vamos a realizar El entrenamiento Entrenamiento De Defensa No tengo nada De defensa Vale Vamos a meterle Más tiros Un poquito de zapatazo Carrera entre pivotes Y por último Venga Tiros ensayados Simulamos Ok Continuamos Vamos con el partido Chicos Contra el Villarreal A ver que tal se nos da Ronaldo viene de marcar un golito De marcarse un buen partido Darle la victoria al Valladolid Así que Vamos a ver que tal se da Este match Objetivo del partido Realiza un tiro a portería Vale Potenciado 3 No Vamos a hacer chicos El completo a 3 pases En el campo rival Que Potenciado es 4 Así que Al lío chavales Hola que tal Bienvenidos Pues Vamos allá Arranca el match Dios Vaya cuerpo Vaya Que buena Ronaldo Toma Pásala atrás No Que mal Uff Gerard Le ha pegado a Gerard Desde a tomar Por culo Pero no Para donde Heim Era muy difícil Desde ahí Ordóñez Que tampoco He tocado Balones Es que Presiona muy bien Tío El Villarreal Tenemos 6 Con 3 De valoración Pero Tampoco Hemos hecho Nada Que bien recuperado Ronaldo Pero Robamos el valor Y nos la quitan Súper Rápido Que mal Que mal Chicos Que mal Este partido Este partido Le hemos Afilete Bien recuperado Ronaldo Buena Entrada Estupenda Vale Bien recuperado Minuto 45 Pues Final de la Primera parte Chavales Cero ocasiones Por nuestra parte Y el Villarreal Una ocasión O sea Partido muy Aburrido Chicos Muy 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 Aburrido El Villarreal Tocando mucho Atrás Y sin ocasiones Señores Mira No hemos ni disparado Portería Nosotros O sea Que Un partido Muy 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 Tosco Vamos Con la segunda parte Y a ver si podemos Tener al menos Una Chavales Que bien Recuperado Vámonos Vamos Ronaldo Vamos Sigue 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 La Vegas A colocar Golazo De Ronaldo Recuperamos Ese balón Para dentro Ronaldo Chicos Vamos Ahí Grande Que recuperada Como se va En velocidad No le pueden parar Y el disparo A colocar Con el interior Del pie Al palo largo Del portero Imparable Chicos Como está Ronaldo Junior Dos Partidos Consecutivos Marcando Que buena Recuperada Ahí está El 9 Del Valladolid Minuto 51 Ronaldo Junior Que se parece más A Roberto Carlos Carlos Ronaldo Ahí ha pasado Una cosa Extraña Pero Oye 1-0 Chicos 8 de valoración Grande Ronaldo Cuidado Cuidado Balón Para el portero Bien Minuto 83 Chicos 8 de valoración Buscan ahí A Ronaldo Pero Ronaldo Ahí con Bailey Pues imagínate Que buena Bien recuperado Ronaldo Balón para Sánchez Ronaldo Ronaldo Es buena Ronaldo Sigue 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 Ay Muy fuerte Muy fuerte Salió muy bien Junior Pero era buena Chicos Está reventado Ronaldo Ya le pueden cambiar Chavales Está reventadísimo Tíos Hay sustitución Pues sí Nos cambian Chavales Descansito Para Ronaldo 8 con 2 De valoración 87 minutos Jugado Chicos Un tiro a puerta Un gol Esto se llama Definición 100% Chavales Pues Nada Vamos a Ver el resto Del partido Porque ya sabéis Que como lo simulemos Lo vamos a perder Así que Vamos a ver El resto del partido Chicos Quedan nada Dos minutillos Y Finaliza el match Ojo que La tasa Le pega la tasa Buen parada Junior Un minuto De descuento Chicos Y El partido Va a terminar El partido Termina Tres puntitos Chicos Que se quedan En el estadio José Zorrilla Se quedan aquí En Valladolid Tres puntitos Que los vuelve a dar Ronaldo Nazario Que grande Chicos Que grandes Y estos tres puntos Son importantes Porque nos van a hacer Subir bastante La clasificación Chavales Vamos a verlo ahora Vale Estamos en el once inicial De locos De locos Tenemos chicos Recompensas Espacio de estilo De juego Desbloqueado Y vamos a mirar La personalidad Está en rango 3 Perfecto Y pases en ataques Completado Tiros a puerta Completado Y valoración del partido Completado Todos los objetivos Chicos Vale Vamos a asignar Un nuevo estilo De juego Que hemos desbloqueado Uno Pues vamos a Asignarle Chicos Zapatazo Zapatazo Vamos a meterle Zapatazo Chavales Ahí está Zapatazo Hace zapatazo Más rápido Y con una mayor velocidad Perfecto Vale chicos Pues Séptimos En liga Madre mía Que bien estamos Chavales Que bien estamos Leer un libro De un empresario Rico Averigua como un empresario Rico consiguió Su fortuna Pues Vamos a hacer La actividad Chavales Ahí estamos Y en clasificación Vamos Séptimos Oye Legan Es que bien va El Lega Primero La Real Sociedad Segundo El Athletic Club Tercero El Barça Cuarto El Atlético de Madrid Quinto El Real Madrid Sexto Por Getafe Y séptimo El Valladolid Oye Vamos muy bien En liga Chavales Vamos muy bien Próximo partido Contra los Asuna Pero esto ya será Señores En el siguiente vídeo Lo vamos a ir dejando Por aquí Vamos a ver En el próximo vídeo Lo que nos vamos a encontrar Chavales Que sé que os gusta Que lo veáis Así que Vamos a ver El calendario Pues Os Asuna Bilbao Getafe Y posiblemente Atlético de Madrid En el siguiente vídeo Chicos Y ya entraríamos En diciembre Que en diciembre Tenemos partido Contra Las Palmas Valencia Y Girona Pero bueno Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis señores Intentaré traeros Todos Los jueves Vídeo de modo Carrera Jugador Pero bueno En algunos días Me va a ser imposible Chicos Este vídeo No lo vais a tener Un jueves Lo estaréis viendo Seguramente Hoy día 4 Que hoy es lunes Pues hoy lunes Vais a tener este vídeo Chicos Un poquito de anticipo Aviso señores Que cuando estéis viendo Este vídeo O si Si cuando lo estéis viendo Chavales Si lo habéis visto Justo cuando está publicado Este vídeo Estaré también en directo Jugando en modo Carrera Manager Lejanés Que estamos Para comenzar La segunda temporada Lo voy a hacer en directo Porque hay fichajes Así que quiero interactuar Con vosotros en directo Para ver que jugadores Fichamos y cuáles no Estaré en directo Chicos En kick.com Barra saocooficial Y desde ahí Os leo De todas maneras Os voy a dejar en la descripción Del vídeo El enlace Así que nada Este vídeo Chicos Estará publicado A las 5 de la tarde 4 y media de la tarde Y empezaremos el directo Por la tarde A las 6 Estaremos de 6 a 8 A aproximadamente En el modo Carrera Mara y Ir Con el Lejanés Así que nada Lo dicho chicos Muchas gracias a todos Para haber visto este vídeo Se agradece un buen like Señores Y nos vemos en la siguiente Hasta luego Bye bye chicos ¡Gracias!